Muy buenas tardes y sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Me presento, por si no me conoces y estás viendo este canal por primera vez, mi nombre es Iván Urdoneta, también en redes como arroba mi vida fitfat y básicamente me dedico en este canal a hacer vlogs sobre mi vida y este no es la excepción. En este vlog voy a estar viendo todo lo que hice en fin de semana, sábado y domingo, así que espero que se lo disfruten muchísimo. Este fin de semana salí a hacerme unos exámenes cardiovasculares, les contaré un poco después de eso. También fui a hacer unas compras, fui a cenar, de verdad que estuvo muy chévere el fin de semana. Aparte del tema del estudio, estuve estudiando para un parcial que tengo este viernes de embriología, mi último parcial de primer año, así que básicamente eso fue todo lo que grabé para que ustedes vivieran todas las experiencias conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de las diligencias, vinimos a cenar a este restaurante, que es uno de mis favoritos por el sabor de las hamburguesas. Se llama Pinko, de verdad es muy muy bueno y pedimos lo de siempre mi gente, hamburguesas. ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, voy llegando a mi casa, me voy a bañar y continuamos con esta noche. Ya el día va a acabar, realmente no hay mucho que hacer, más allá de la rutina y estudiar un poquito, pero continuamos. ¡Gracias! 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 Sean bienvenidos a otro día de este vlog de fin de semana, realmente no he hecho muchas cosas desde anoche que dejé de grabar, o sea literalmente hoy todo domingo he estado estudiando para el último parcial que tengo este viernes de primer año de medicina, es en religión, entonces estoy dándole duro para botarla en el último examen. Entonces decidí despedarme un ratico y grabar, aprovechando que voy a hacer unos brownies, así que bueno, acompáñenme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!